Oficialmente comenzó la nueva saga de Dragon Ball Heroes, la guerra del espacio-tiempo. Da inicio a esta nueva historia del anime promocional. ¿Será la última saga de Dragon Ball Heroes? Pues amigos, por el momento, aún no se sabe. Ya veremos cómo se siguen desencadenando los acontecimientos a partir de ahora. Y juzgaremos a partir de estos próximos episodios. Dragon Ball Heroes lleva emitiéndose desde julio del 2018. Ya se va por los 3 años de emisión. Y nadie se esperaría el enorme éxito que lleva teniendo esta serie promocional de 8 minutos. Por si aún no has visto el capítulo, pues lo estoy dejando aquí debajo en la descripción del video. O también en un comentario fijado. O por último, puedes verlo también en el canal de Chica Super. Pues bien, vamos ahora con el análisis veloz de este reciente episodio y después del adelanto del próximo capítulo número 33. Este episodio comienza mostrándonos al guerrero encapuchado, a quien ya hemos ido viendo en algunos avances anteriores. No sabemos de momento ni siquiera a qué tipo de raza pertenezca. Pero me atrevería a juzgar que este individuo podría ser un Saiyajin. Y a lo mejor, podría incluso tratarse de Yamoshi o quizá el primer Saiyajin dios original. Y esto debido a que la nueva saga de Dragon Ball Heroes, la guerra del espacio-tiempo, tendrá como escenario principal un nuevo espacio temporal. En el cual vamos a poder ver a distintos personajes de distintas líneas temporales y espacios. Un claro ejemplo lo fue Kamba, un Saiyajin de la antigüedad, al cual lo vimos en el planeta prisión. Por lo tanto, ver a otro Saiyajin también de la antigüedad, como bien podría ser Yamoshi, no es nada imposible para Dragon Ball Heroes. Y otra razón por la cual creo que pueda ser Yamoshi o el primer Saiyajin dios, es porque durante los primeros capítulos de Dragon Ball Heroes, nos presentaron justamente a Kamba, un Saiyajin prehistórico, conocido como el Saiyajin maligno. Y si recuerdan, en un capítulo Kamba, reaccionó al super Saiyajin dios rojo de Goku, como si ya hubiese visto esta transformación en algún momento de su pasado. Desde ahí, llevo pensando que en algún momento nos tendrían que explicar el por qué Kamba tuvo esa reacción al ver al super Saiyajin dios. O darnos al menos una imagen de aquel Saiyajin dios que Kamba vio en la antigüedad, para más o menos explicar este acontecimiento. Y creo que ese momento está por llegar, pronto quizá conoceríamos a aquel guerrero Saiyajin que dejó traumas a Kamba en la actualidad. Pero claro, es solamente una teoría. Pero sí podemos asegurar por lo menos que este guerrero encapuchado no se trata de Black Goku, ya que Black sí aparecerá también en este nuevo arco, pero él estará portando una máscara. Así que quisiera que comentes aquí debajo en la caja de comentarios, ¿Quién crees que puede ser este guerrero encapuchado? ¿Realmente podría ser Yamoshi o algún otro Saiyajin? ¿Podría ser Tarble el hermano de Vegeta? Por otra parte, vemos también a Goku quien aparece en este nuevo escenario, en este nuevo espacio-tiempo. Se trata precisamente de la capital del oeste del planeta Tierra, pero que corresponde a un nuevo espacio-temporal. Se confirmó en este capítulo que este sería un universo falso de una réplica del universo número 7. Pero lo curioso de este universo es que todo el daño que se perciba en este lugar, el daño sería recíproco en el universo 7 real. Por ejemplo, si la capital del oeste está siendo destruida en este universo falso, pues de la misma manera la capital del oeste del planeta Tierra del universo 7 original también está siendo destruido. La verdad que me está gustando bastante este contexto que le están dando a Dragon Ball Heroes, así que imagino que Goku deberá evitar todo el daño que sea posible. Algo más que se reveló es que este universo falso es inhabitado completamente, no hay vida alguna. Bueno, salvo algunos personajes que estamos empezando a ver, pero que no son terrícolas comunes. Así que Goku no la tiene nada fácil. Asimismo, los perseguidores de Goku son nada más y nada menos que Freezer y Cooler. Ambos hermanos se unen con el afán de eliminar a Son Goku. Sin embargo, Goku recibe la inesperada ayuda de un antiguo enemigo suyo, quien aún sigue muerto pero ha sido materializado en su cuerpo con una aureola, como anteriormente habríamos visto a Goku con aureola, a Vegeta con aureola o incluso a Freezer en el torneo del poder. En esta ocasión, Hertz confiesa haber recibido la ayuda de Demigra para salir del infierno, cosa que los lectores del manga ya sabíamos desde hace meses atrás. Y Hertz no es para nada un sujeto débil, ya que en la saga del conflicto universal, pudo hacer frente a Gogeta, Jiren y Hit. Sin embargo, ahora Hertz no dispone de la semilla universal como en aquel momento, por lo que presumiblemente no sea tan poderoso como antes. Hertz confirma también que su ambición ahora no es acabar con las deidades, sino más bien acabar con Fu, pues no está de acuerdo que el científico Fu haya utilizado el poder del árbol universal para su propio beneficio. La situación se complica, pues Freezer y Cooler logran también elevar su nivel hasta el modo Golden Freezer y Golden Cooler, pero se complica aún más cuando de repente aparece Goku Black insertando las esferas del dragón oscuras en el cuerpo de estos dos villanos. Si no sabes qué son estas cosas, pues son un conjunto de esferas oscuras. Una característica que poseen es que tienen la capacidad de que al fusionarse con personas malvadas, por ejemplo Freezer y Cooler, aumentan su poder considerablemente. También vimos en este capítulo que previamente Goku también se enfrentó a Freezer en su modo Golden y para ello utilizó el Ultra Instinto, y vaya tremendas escenas nos dejaron el despertar del Mihaten no Gokui. Y dato curioso, ahora también lo utiliza por voluntad propia sin ninguna dificultad, lo que sugiere que en teoría este nuevo arco de héroes podría haber acontecido poco después del arco de Moro probablemente. Porque vemos que Goku utiliza el Ultra Instinto por voluntad, pero claro, tampoco es que esto sea canónico, así que todo tranquilo. Y bueno, ¿qué veremos en el próximo capítulo? Al cual le correspondería el episodio 33. Al parecer este siguiente capítulo estará enfocado en el nuevo guerrero encapuchado. De hecho, el título de este capítulo será Aparece el guerrero incógnito. Empieza una nueva aventura. Bueno, aunque también podría hacer referencia a Goku Black, pues con la máscara aparentemente es un guerrero incógnito también. Más aún que apareció en los minutos finales de este episodio reciente. Pero el guerrero encapuchado va a tener creo mucho más protagonismo. De hecho, porque no tenemos ni siquiera idea de quién pueda ser este personaje. A diferencia de Black, que ya tan solo hablando, deducimos inmediatamente que es Black. Lo que se sabe de este guerrero encapuchado es que va a tener pronto una batalla contra Broly. Pues así es como lo hemos visto en el tráiler pasado en el cual se enfrentó a esta bestia legendaria. Se ha revelado también un póster oficial, el cual nos adelanta un regreso de un personaje inesperado. Aunque tratándose de Dragon Ball Heroes, pues ya venía siendo hora de que de alguna manera traigan a este personaje. Se trata de Cell, uno de los villanos más emblemáticos de Dragon Ball Z. Pero dato curioso, vemos que Cell tiene consigo una aureola. Por lo que no sería resucitado, sino en realidad sería materializado en su cuerpo completo, como Hertz. Pero con algún permiso para regresar al mundo de los vivos. De hecho, con el regreso de las esferas oscuras en la serie de Dragon Ball Heroes. Pues es también natural que el regreso de los viejos enemigos ahora tiene más sentido. Pues estos antiguos villanos en algún momento también fueron poseídas y fusionadas por las esferas oscuras, aumentando su poder considerablemente. Y Cell no era una excepción. Y bueno amigos, hasta aquí las novedades de Dragon Ball Heroes. La verdad que ha sido un capítulo muy interesante. No sabemos tampoco si esta será ya la última saga del anime promocional. Y quizá después por fin sea el turno del retorno de Dragon Ball Super. Pero bueno, ya veremos. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. Amén.